Antes yo me comí, antes yo me comí unos filetes de este tamaño y también me bebí Medio barriero de Cruzcampo, más tarde me dijé 15 cubatas de ron con lari Luego me trají a una chavala de este tamaño Jefe, ven pa' acá, café, copa y tosta, que voy a ver a la chavala de mi trabajo Le pongo su carajillo, que coño, a mí me pone un carajo Qué bonito, qué bonito, qué bonito está querés Qué bonita es mi ciudad, qué rebosa de alegría Cuando llega el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- la tele este fin de año a carajo sacado la campanada en San Fernando me puse la primera la de Gantipur enseñando el copre, me pasé a Telecita y entonces ya llegó el de Pelotre la Esteban en Perifo ya, la cara no cambiaba y al lado porque está bien luciendo en mi paso a ese le caben la uva, el carrillo y los cuatro cuartos que bonita es mi ciudad que rebosada alegría y cuando llegue a la bachara 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 bachara